Saludos hermanos en Cristo. Bienvenidos a este programa católico defiende tu fe aquí en este FTV el canal de la misericordia. Hoy nuevamente acompañándonos para compartir un tema muy importante para la fe, muy importante para poder conocer más sobre la doctrina de la iglesia católica y sobre aquello que muchas veces son mal interpretados estas creencias, la doctrina de la iglesia. Así que muy importante. Hoy vamos a dar el tema de María, madre de Dios y de todos los hombres. Aquí este tema es importante porque exalta la figura de María que en la iglesia católica es fundamental y para eso hoy nos acompaña nuestro hermano Marcos. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo te encuentras? Bien Ronaldo, contento con la oportunidad que Dios nos da el día de hoy para esclarecer estos temas como usted bien decía al principio y enseñarle o ayudar a las personas que tienen ciertas dudas con respecto a este tema de Mariano y poder de cierta forma caminar en la fe y en la unidad. Así es y estoy muy pendiente porque hoy vamos a tocar un aspecto muy importante porque vamos a dar ciertas evidencias bíblicas, algunos textos bíblicos y también vamos a estar viendo lo que pensaban los primeros padres de la iglesia respecto a la figura de María. Pero para ello primero vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor por este nuevo día que nos das y nos permites compartir estos temas para la gloria tuya. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo y que la Virgen Santísima nos guíe y nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado que atacan mucho a María? Y más que todo los hermanos que son los sectarios, ellos siempre dicen que ¿cómo puede ser posible que María pueda ser nuestra madre? ¿Cómo puede ser posible que María pueda ser la madre de Dios? Si Dios es eterno y María no. Entonces muchas veces encontramos a personas que atacan la maternidad divina de María. Así que es muy importante que nosotros veamos dónde encontramos esto en la Biblia, dónde podemos ver los indicios de la creencia de María desde los tiempos apostólicos. Entonces la pregunta sería, ¿es verdad que María es la madre de Dios? ¿María es la madre de Dios? Allí el señor director, si nos ayuda con las láminas. Podemos decir esto, que María es la madre de Dios. Existe evidencia bíblica para esta afirmación. Hay en la Biblia algún rastro en el que podamos encontrar, oye, aquí dice que María es la madre de Dios. Es la Virgen María la madre de todos nosotros porque también es otro punto muy importante. No solamente María es la madre de Dios, sino que es madre nuestra, madre de todos los hombres. Y vamos a ver también evidencia de los tiempos apostólicos, de cómo los primeros cristianos tenían a la persona de María como madre. Para ello, aquí Marco nos colaborará, nos apoyará para desarrollar este tema. Y es que como bien usted decía, para responder dichas preguntas, es necesario acudir a lo que serían las Sagradas Escrituras para encontrar la respuesta. Y es que como vamos a ver a continuación, San Pablo nos dice en Gálatas 4.4 lo siguiente, y es que el día al llegar a la plenitud envió Dios a su Hijo unigénito. Y es que esta cita es muy esclarecedora en cuanto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que el ángel el ángel habla con la Virgen María y dice que va a dar a luz al Hijo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y como vamos a ver en la siguiente cita, si nos hace el favor el señor director, demostrarnos en la siguiente lámina lo que nos dice Lucas capítulo 1 versículo 35. Aquí el Evangelio según San Lucas hace una diferencia muy clara entre Gálatas 4 y este texto. Aquí nos dice, María entonces dijo al ángel, ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, el Espíritu del Santísimo descenderá sobre ti y el poder te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Él se encarnó de la Virgen María y sin la participación de algún hombre. Es por lo tanto el accionar del Espíritu Santo. Y así de este modo que él es niño de Dios, por lo tanto Hijo de María. Ella es entonces madre de Dios. Recordar que Jesús es una persona divina. Cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, nos referimos a que es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, madre de Jesucristo. Tampoco afirmamos, ni la iglesia ha enseñado que María es la madre del Padre ni la madre del Espíritu Santo. María es madre solamente de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y algo muy importante también que debemos notar es, fíjate que nosotros como cristianos vemos como no solamente estos textos bíblicos están, están acorde a lo que es, lo que nos explica, lo que hemos explicado aquí en cuanto a que María es nuestra madre. Muy importante que nosotros tengamos presente es que desde el principio del Evangelio, del texto bíblico del Galatas 5.5, vemos como María allí dice que desde el principio, nosotros vamos ahí viendo que Dios desde el inicio de nuestra vida, desde el inicio de nuestra vida, tiene una misión para nosotros. Y le voy a hacer un ejemplo sencillo para que entiendan un poco más claro. Nosotros, cuando nosotros vamos a, o existimos en esta vida, ya Dios tiene trazado un plan para nosotros. Ya sabe qué es lo que vamos a hacer, qué cosa vamos a hacer, qué camino vamos a llevar. Él nos hace un llamado para cumplir una misión y nosotros, dependiendo de nuestra respuesta, hacemos o no la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasa? Dios no es que improvise, sino que Dios ya tiene ese plan desde la eternidad. Ya Dios tiene un plan para nosotros desde la eternidad. Aún antes de nosotros existir, ya Dios dijo, bueno, tú vas a hacer esto. Y nosotros respondemos a ese llamado que Dios nos hace. Y eso también lo podemos ver en diferentes textos bíblicos. Podemos poner el ejemplo de Jeremías, en donde Jeremías, cuando Dios lo llamó, él era joven. Y le decía a Jeremías, en donde le decía a Jeremías, yo te, desde que tú estabas en el centro, del seno de tu madre, yo te consagrí y te elegí para ser profeta de las naciones, le dice Jeremías 1.5. ¿Y por qué este ejemplo lo doy? Porque vemos que Dios nos improvisa, Dios no improvisa. Dios tiene todo eso planeado desde la eternidad. Desde la eternidad ya lo tiene planeado. Si Dios tiene nuestra misión planeada, cuánto más una misión tan importante como ser la madre de Dios. La madre de Dios es una misión muy importante, es una misión que se le dio a María. Por tanto, Dios ya tenía concebido quién iba a ser la madre de Dios desde la eternidad. Ya él sabía quién iba a ser. Y esto lo digo porque hay hermanos protestantes que dicen, no, es que María es una mujer cualquiera. No, María, Dios la escogió al azar, como si fuera un dado. Esta mujer fue el que, bueno, se llama María, vamos. No, Dios ya tenía concebido eso de que ella iba a ser la madre de Dios. Y esto lo entendían los primeros cristianos, los cristianos desde el principio, incluidos los padres de la iglesia. Vamos a ver un texto bíblico en la siguiente lámina, señor director, si nos puede mostrar para que vayamos viendo cómo desde el principio ya, mira cómo San Jerónimo nos dice, la bienaventurada Virgen María mereció por su gran pureza ser la madre de Dios. Entonces aquí vemos cómo San Jerónimo él exaltaba la figura de María. Hablar de María es darle esa importancia, ese lugar que Dios le dio en la misión de salvación de la humanidad. Por eso que es muy importante eso. También en la siguiente lámina vamos a ver un escrito muy importante que dijo el cardenal John Newman en donde nos dice, cuando afirmo que María mereció ser la madre de Dios, me refiero a lo que parecía natural y lógico que él, por ser Dios, concediera la perfección única que María había obtenido mediante la gracia. Y algo muy interesante porque esto hace ver cómo incluso, no solamente desde el principio apostólico sino también más reciente, tenemos ese lugar especial en la persona de María. Por eso María no es cualquiera mujer, es una mujer muy importante. Si Dios le dio esa posición importante a María para ser madre de Dios, una mujer para Dios que es especial, cuanto más también nosotros tenemos que colocar a María de una forma especial, verdad, de una forma especial. Y es por eso que vemos que nosotros en la iglesia siempre hablamos de María, por qué Dios le puso ese lugar. Muy importante eso, hermano Marco. Ahora en cuanto a los tiempos apostólicos, nosotros sabemos que una de las grandes o pequeñas cosas que tenemos en coincidencia con respecto a los hermanos separados es que siguimos las enseñanzas de los apóstoles o los padres de la iglesia. Y es que, ¿qué podemos saber en cuanto a eso? ¿Qué nos dijeron estos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo o los discípulos directos de los apóstoles? Como vamos a ver a continuación, algunos escritos que hablan o esclarecen sobre el papel importante de la Virgen María y también enseñaban que María era madre de Dios. Como vamos a ver a continuación, señor director, se nos muestra la diapositiva, en donde nos enseña que si bien en aquel entonces todavía no existía el dogma sobre la maternidad divina, ya se enseñaba en aquella época. Y nosotros, por lo tanto, siendo fieles seguidores a lo que enseñaban los apóstoles y lo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, porque vamos a ir contrario a dichas enseñanzas. Y es que de la sagrada tradición, sabemos que el papel maternal de María se menciona en el creo de los apóstoles, cuando se dice creo en Dios, Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María. Y es precisamente el nombre, ya lo dice, el creo de los apóstoles. Los mismos apóstoles directos de nuestro Señor Jesucristo, ya enseñaban que Jesús era, nació de la Virgen María, que era su madre, madre de Dios, hijo. Ahora, por su parte, un discípulo, San Irineo, que fue discípulo de Policarpo, este a su vez, que fue discípulo de San Juan, llama a María nuestra más eminente abogada. Y esto es algo que la iglesia, siempre, la iglesia católica, siempre ha enseñado, nos han enseñado de pequeños a nuestros hogares, que si le pedimos algo ante la Virgen María que interceda por nosotros. Y cuando nos referimos a que la Virgen interceda por nosotros, nos referimos ante Jesús. No significa que estamos diciendo que la Virgen María intercede por nosotros ante el Padre, ante el claro no. Estamos diciendo que interceda, o bueno, la iglesia enseña que intercede ante Jesucristo. Jesús es el único mediador entre el hombre y Dios, Dios Padre. También hay que aclarar que nosotros en ningún momento, o bueno, la iglesia en ningún momento, enseña que la Virgen también hace como papel de mediadora ante Dios. No, en ningún momento. La Virgencita, como bien dijo San Irineo, es nuestra más eminente abogada. Nosotros lo vemos de la misma forma. Nosotros pedimos la intercesión de la Virgen María para que, ante nuestro Señor Jesucristo, y poder, ante su intercesión, pedir o que se cumpla aquello que estamos orando ante nuestro Señor Jesucristo. Sí, y también algo que aclarar y muy importante, porque muchas veces, y como ha dicho Marco, que ya lo ha dicho, que Jesucristo es el único mediador. Pero recuerden que cuando la Biblia habla de mediador, que Jesucristo es el único mediador, habla respecto a la salvación, porque el único que nos ha salvado es Jesucristo. María es intercesora ante su Hijo. Jesucristo es el único mediador porque Él fue el único que nos salvó. Entonces es muy importante también que recastemos esto. ¿Por qué? Porque esa es la confusión que muchas veces tienen los hermanos. Pero, pero miren cómo puede ser posible que usted tenga a María y cómo puede ser que sea su madre, cómo puede ser que sea su intercesora. Si ahí vemos cómo dice en la Biblia que el único mediador es Jesucristo. Pero claro, la iglesia católica ha dicho que el único mediador de la salvación es Jesucristo. Si nosotros leemos todo el texto de Timoteo, ahí vamos a ver que allí claramente está hablando de la salvación. Y nosotros, la iglesia católica, nunca hemos dicho que María salva. No, nosotros decimos que Jesús salva. Por eso es el único mediador de la salvación. Así que es muy importante que tengamos eso presente. Vamos a ver si hacemos una breve pausa para regresar y continuar este interesante tema de María, Madre de Dios y de todos los hombres. Estamos de vuelta hermanos en este su programa Católico Defiende tu Fe, dando un tema muy interesante sobre la Virgen María. María, Madre de Dios y de todos los hombres. Vemos y ya hemos dicho cómo en la Biblia y en los tiempos de los apóstoles se está hablando de María de forma tal que se le tiene una gran devoción y una gran importancia. Es decir que eso no es de ahora, eso no es que surgió ahora, sino que eso viene desde el principio. Y vamos a ver más evidencia de dónde podemos encontrar esto y qué es lo que han dicho los primeros padres apostólicos. El señor director nos ayuda con la siguiente lámina para que vayamos desarrollando. Acá ya en tiempos apostólicos, San Atanasio, aquí decía, y en el siglo cuarto, es muy importante que nos traemos que eso fue en el siglo cuarto, nos dice, aquel verbo que ha sido engendrado arriba del Padre de modo inefable, inexplicable, incomprensible y eterno. El mismo es engendrado abajo en el tiempo de la Virgen, Madre de Dios, María. Aquí vemos cómo San Atanasio, ya en el siglo cuarto, estaba hablando de María como Madre de Dios. También podemos encontrar las pinturas de las antiguas, de los primeros cristianos que colocaban a María con el niño, la Virgen María con el niño. Porque recuerden que para poder desarrollar o para poder ilustrar una madre, se lo coloca con un niño. ¿Qué forma más lógica para colocar a una mujer que es madre con su niño? Entonces, vemos cómo no es de ahora, sino que es desde el principio del cristianismo, de los tiempos apostólicos, que la Virgen María se nos dice que es Madre de Dios. Y eso es algo que la Iglesia ha mantenido desde el principio y actualmente lo hace. Vemos cómo la Santísima Virgen María nos ayuda y nos permite a poder también conocer más a Jesús. Porque una de las cosas muy importantes que debemos también entender es que nosotros como católicos, al seguir las enseñanzas de Jesús de la Iglesia y si la Iglesia desde el principio ha tenido devoción por la Virgen María y ha considerado a María como madre, nosotros también actualmente lo consideremos. Y entonces, y como vamos a ver también más adelante, cómo fue que se fue quitando esa devoción por algunos hermanos. Vamos a estar viendo eso porque al principio no era así. Al principio todos los cristianos, claro, lo único que existían eran los católicos, teníamos ese amor por nuestra madre, por la madre de Dios, por nuestra madre. También vamos a ver un poco lo que es el concilio en donde se definió esto. ¿No, Marcos? Y es que precisamente como menciona el hermano Ronaldo, es a partir del año 431 que todo católico empieza a aceptar, bueno, debe aceptar y creer que la Virgen María es madre de Dios y madre de todos nosotros. Y es que en el concilio de Éfeso es donde se enseña a partir de ahí que la Virgen María, desde un comienzo la iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona, así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la madre de Dios. Jesús, Jesús es una persona divina, dos, no dos personas, en él hay una naturaleza divina y una humana. Él es Dios y hombre verdaderamente. Entonces María como consecuencia, ella es madre de Dios. Ahora, cuando decimos que María es madre de Dios, es en el momento en el que él se encarna en el cuerpo de María, no desde la eternidad. María no ha sido madre de Dios desde la eternidad, sino desde el momento en que el ángel Gabriel le hace la anunciación de que el Espíritu Santo descenderá sobre ella. Es a partir de ahí que la Virgen María empieza a ser, o bueno, es madre de Dios. Y ella como toda madre, el papel que cumple toda madre dentro de su vientre, de desarrollar al bebé y criarlo, educarlo. De la misma forma, cumplió la Virgen María dicha función. Ella por lo tanto es madre de Jesucristo y él siendo Dios es como consecuencia madre de Dios. Y es que en el siguiente diapositiva, el dogma de que María es madre de Dios nos enseña dos cosas. La primera es de que María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en toda la formación de la naturaleza humana de Cristo, como una madre contribuye en la formación de sus hijos en sus entrañas. Y la segunda es de que María es verdaderamente la madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad según la naturaleza humana que él asumió. Sí, y muy importante también, hermanos, fíjense cómo el concilio de Éfeso, a pesar de ser el año 431, lo que hizo fue definir eso. Es decir, que ya como hemos visto desde los tiempos apostólicos, ya las personas tenían esa creencia de María. Pero fue en el concilio 431 que se definió precisamente porque muchas veces es atacado y actualmente sigue siendo atacado. Vamos a ver dos textos bíblicos muy importantes que nos permiten entender esto. El señor director nos ayuda con la siguiente lámina para que vayamos viendo qué es lo que nos dice la Biblia. Lucas 1, 26, 28. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí es muy importante el texto bíblico y más que todo en donde dice, alégrate, llena de gracia, porque fíjense cómo la llama, llena de gracia. Y luego dice, el Señor está contigo. Cuando se habla del Señor en el texto bíblico, ¿a quién se está refiriendo el ángel? Cuando se dirige a la virgen María, se está refiriendo a Dios, porque el Señor, cuando se habla del Señor en la Biblia, se refiere a Dios. Cuando dice, el Señor está contigo, dice, Dios está contigo, le está diciendo a María. Es claramente lo que el texto bíblico nos quiere decir. ¿Y por qué es importante entender esto? Por el siguiente texto bíblico que vamos a ver. El señor director nos ayuda con la siguiente lámina para que vayamos viendo ahora, porque es importante que nosotros entendamos que la palabra Señor se refiere a Dios. Acá en la visitación de María su prima Isabel, nos dice Lucas 1.43, ¿y de dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, fíjense que nuevamente el texto usa la palabra Señor. Y vemos que en el anterior se refiere, cuando se refiere a Señor, se refiere a Dios. El Señor está contigo, Dios está contigo. Y acá cuando María dice, ¿a dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Es como si estuviera diciendo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Dios venga a mí? Y está diciendo, madre de mi Dios. Es decir que cuando se refiere a madre del Señor, se refiere a la madre de Dios. ¿Y quién estaba hablando? Isabel. Pero Isabel dice que estaba llena del Espíritu Santo. Es decir que el Espíritu Santo está hablando por la boca de Isabel. Ya desde el Nuevo Testamento, el título del Señor, que es Kirios, se da a Cristo. Entonces, vemos cómo acá claramente existe una evidencia bíblica, dos ya hemos visto, y los anteriores de que María es madre de Dios. Ahora, por su parte, nos podemos preguntar, ¿qué enseñaban o qué pensamiento tenían por su de los hermanos separados? En este caso, los fundadores del protestantismo, en el caso del luteranismo, el calvinismo. Como vamos a ver a continuación, Martín Lutero decía lo siguiente con respecto a la Virgen María en el Das Magnificat. Él mencionaba que al llamarle madre de Dios, se comprendía todo su honor y nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas de hierba que existen, como estrellas en el cielo o arenas en el mar. Y por su parte, Juan Calvino, en la siguiente, nos dice que es indudable que el profeta habla de una auténtica Virgen que ha de concebir no según las normas de la naturaleza, sino a través de la actuación del Espíritu Santo. Este es el misterio que Pablo magníficamente ensalza. Dios ha aparecido en la carne. Y aquí es, hermano, donde nosotros nos preguntamos si ellos, siendo fundadores de las principales separaciones que tuvo la iglesia y tenían dicha fe hasta el día de su muerte, ¿por qué entonces hoy en día los que practican, bueno, los hermanos separados o las sectas, no creen lo mismo que los fundadores manifestaban o enseñaban? ¿Cuál es la diferencia? O se pueden llamar o se pueden considerar ellos que son luteranos o calvinistas o anglicanos, sabiendo que históricamente las iglesias que son tradicionales, las luteranas, las evangélicas, las calvinistas se mantuvieron y se mantienen hasta el día de hoy en cuanto a esa enseñanza de que la Virgen sí es la Madre de Dios y por qué se diferencian las sectas o por qué niegan dicha enseñanza, que no solo está, no solo es que está en la Biblia, sino que también sus fundadores así lo enseñaron. Y algo muy importante, hermanos, es que también, como ha dicho Marco, fíjense que algo muy curioso que un día para el 2017 que estaban celebrando los 500 años de la reforma, las sectas, porque no solamente son los hermanos, las iglesias históricas protestantes, sino las sectas tenían pancarta en donde decía que se estaba celebrando Martín Lutero. Ellos celebraron a Martín Lutero en el 2017, los 500 años de la reforma. Y fíjense que ni siquiera muchos de ellos saben esto que acabamos de decir, que Martín Lutero era devoto de la Virgen María, que Martín Lutero consideraba a María como madre de Dios. Muchos de ellos no saben. Así que vamos a hacer otra pausa para poder desarrollar más este tema y también decir por qué decimos que María es también madre de todos los hombres. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta, hermanos, en este programa Católico Defiende Tu Fe. Aquí está el tema de María, madre de Dios y de todos los hombres. Vamos a continuar desarrollando y vamos a también mostrar otras citas bíblicas en donde vamos a ver la evidencia, incluso en el Antiguo Testamento, hablando de cómo es la, o cómo, a qué es, quién es la madre del rey. Entonces vamos a estar viendo también eso y también desarrollando por qué nosotros somos también hijos de María. A la Virgen María hay que amarla y honrarla por ser la madre de Dios y él, Señor de señores, Rey de reyes. De la misma forma que el rey Salomón honró a su madre, nosotros también debemos honrar a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Como vamos a ver a continuación en la primera carta de Reyes, capítulo 2, versículo del 19 al 20, nos dice lo siguiente. Entró Bechabé, donde el rey Salomón, para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postó ante ella. Y se sentó después en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Ella dijo, tengo que hacerte una pequeña petición, no me la niegues. Entonces dijo el rey, pide, madre mía, porque no te lo negaré. De la misma forma, nosotros como católicos, y es precisamente aquí donde abogamos, porque ella, haciendo una comparación entre el rey Salomón y su madre, y Jesús con la Virgen María. El rey Salomón le dicen, pide, madre mía, porque no te lo negaré. Pero no se lo nega por ser su madre a la que se dirige, porque ella es a la que está pidiendo el favor. De la misma forma, ocurre con Jesucristo y la Virgen María. Cuando nosotros le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros, o que pida por nosotros ante Jesús, sabemos que no se va a negar ante ella, porque es precisamente su madre el que se la está pidiendo. Ahora, en cuanto al tema o la palabra de María, madre de Dios, podemos ver la siguiente diapositiva, en las cuales nos enseña sobre su origen. Y el título de madre de Dios era utilizado precisamente durante las primeras oraciones cristianas. Y es que la María es llamada teotocos, que precisamente quiere decir madre de Dios. Y es un título muy antiguo. De hecho, fue hallado en un pedazo de papiro en el año 470, en la biblioteca de, bueno, se encuentra ahorita, en la biblioteca de John Ryan's Manchester, en Inglaterra. Pero su origen cuenta desde el año 260 después de Cristo. En el concilio de Éfeso, precisamente en el concilio donde se enseña que María, la madre de Dios, se oficializa o se canoniza el término de teotocos en cuanto a María, madre de Dios. Y también continuamos la siguiente lámina para que vayamos viendo también el cardenal Newman. Ya hemos mencionado un escrito de él, pero es importante cómo allí se le llama a María la deipara. Deipara significa madre de Dios. Es decir, ya vemos cómo a María se le considera madre de Dios. Puede afirmarse en consecuencia de que María es deipara, o madre de Dios, es la salvaguarda con la que sellamos y aseguramos de toda evasión la doctrina del apóstol San Juan y el test con que detectamos todas las falsedades de aquellos malos espíritus del anticristo que han entrado en el mundo. Tal confesión declara que él es Dios. Implica que es un hombre. Nos sugiere que sigue siendo Dios, aunque se ha hecho hombre, y que es verdadero hombre, aunque es Dios. Y eso es lo que hay algo muy importante que debemos notar, es que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es verdadero hombre y verdadero Dios. Dios, nosotros no podemos ser, es decir, tiene naturaleza divina y naturaleza humana, no podemos separar eso. Cuando una persona nace, la madre de esa persona es madre de toda la persona en sí, no es solamente madre de la parte humana, no. Cuando decimos que una mujer es madre de un hijo, se refiere a que es madre de toda la persona. ¿Y por qué digo esto? Porque los hermanos muchas veces protestantes dicen que no, es que María es solamente madre de la parte humana de Jesús, pero no de la parte divina. Entonces hay un problema, porque entonces tú no estás diciendo a nosotros que igual pasa con nosotros, porque ¿cómo puede ser posible eso? Cuando nosotros decimos que una persona, una madre es madre de su hijo, es porque es madre de toda la persona, no solamente de la parte humana, sino de toda la persona. Así mismo María es madre de toda la persona de Jesucristo, es decir, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y algo que también hay que aclarar. Vamos a la siguiente también lámina, en la que nos dice, nos dice muy importante algo que he aclarado acá también, es que nosotros como católicos cristianos, debemos saber que el mismo credo, el mismo credo enuncia esto de la naturaleza de Dios, es decir, que Jesucristo tiene la misma naturaleza del Padre, es decir, es divino, pero también tiene la naturaleza divina. Una sola persona, dos naturalezas. María es la madre de Dios porque es madre de la persona de Jesús. Entonces es algo que debemos tener claramente. Y es que precisamente entrando, bueno, ya viendo lo que es María, madre de todos nosotros, porque ya hemos visto que María en efecto es madre de Dios, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo es que ella es madre de todos los otros, tanto sean creyentes o no? Por su parte, sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y en la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen es madre de Dios, no de Jesús, y su cuerpo místico es la iglesia. Y si el cuerpo de Jesucristo es la iglesia, y María es la madre de Jesús, ella es por lo tanto nuestra madre espiritual. Como vamos a ver en la siguiente lámina, explicamos un poco más o analizamos a profundidad de cómo es en efecto que la Virgen María también es madre de todos nosotros. Como bien se mencionaba, la iglesia es el cuerpo de Jesús, él es la cabeza, y así lo dice San Pablo en Éfeso. María, ella es la madre de Jesús, y nosotros que formamos o somos parte de la iglesia, ella por lo tanto también es madre de nosotros, madre espiritual, no quiere decir madre de una madre física, sino más bien madre espiritual. Y en concordancia con esto, en noviembre de 1964, María fue declarada madre de la iglesia por el Papa Pablo VI. Y de esta forma es de que ella también empieza o forma parte de, o bueno, empieza a ser parte de nosotros, de madre como nosotros. Pero esto no lo sabemos desde el siglo pasado, sino más bien en el momento en la cruz. Hay que recordar que nosotros, o bueno, San Juan nos representa a nosotros en el momento en que Jesús está en la cruz, y María también está a la par de él. Y Jesús le dice, María, he aquí a tu hijo, Juan, he aquí a tu madre. Y si Jesús, siendo hijo verdadero de nuestra, de la Virgen María, nos da ese hermoso regalo, ese obsequio de que también María sea nuestra madre, recordando que nosotros somos representados bajo San Juan. Y vamos a ver en la siguiente lámina, que explica un poco el nuevo papel, o el nuevo rol que cumple la Virgen María. Nosotros sabemos, o la Biblia nos enseña de que Eva fue la primera madre, nuestra madre físicamente, de todos nosotros. Ahora, por su parte, la Virgen María es la nueva era, pero de una forma espiritual, espiritual en cuanto a la mujer. Ella es, por lo tanto, nuestra madre espiritual. Por la primera vino el pecado, y por la segunda vino quien venció al pecado, Jesús precisamente. Y hablando de esa batalla espiritual, hermanos, y vamos a la siguiente lámina, el Señor de la Virgen María nos ayuda con la siguiente lámina, vamos a ver que María siempre está allí como una madre, una madre que hace con sus hijos, una madre protege, defiende, cuida a sus hijos de cualquier cosa mala, de cualquier enemigo que haya. Es por eso que María, como nuestra madre espiritual, también nos protege, nos cuida. ¿Contra qué? Contra los principados, las potestades, todo aquello que está presidido por el maligno. Es decir, que María nos cuida como madre espiritual frente a eso. Es por eso, y allí se entiende, por qué el maligno le tiene tanta rabia a María. ¿Por qué? Porque María está protegiéndonos, y le tiene rabia, porque sabe que María le gana. Y fíjense algo muy importante, es por eso que ya en los últimos siglos, vemos cómo mucha gente, estas sectas, se han apartado de la verdadera fe, y ellos han dicho que María no es nada, pero una mujer cualquiera. ¿Saben por qué? Porque el maligno está atacando, sabe que María es la que nos defiende, nos protege como madre. Y claro, las sectas que hacen, dicen que no, que María no es nadie, para ellos es una mujer cualquiera. Entonces, quedan desprotegidos de esa protección espiritual que tiene nuestra madre. Y por eso el maligno ataca mucho a ella, a la madre. ¿Por qué? Porque nuestra madre nos protege. Las sectas están allí, sin esa madre que los protege, los cuide. ¿Pero eso es por qué? Porque el maligno quiere que ellos piensen que eso no es así. Y como vemos, hemos visto desde los tiempos apostólicos, en la Biblia, en los tiempos apostólicos, y como actualmente, María sigue siendo esa figura muy importante en el plan de la salvación del Señor, en la que está allí presente, como nuestra madre nos protege. nos protege. Es por eso que acudamos a ella. Cada vez que tengamos algún problema, alguna situación, algo que tenga, ahí está María. María está para interceder por nosotros ante su Hijo. Está allí para protegernos, para defendernos, y así podemos vencer. porque sabemos que Dios nos los envió como parte del plan de la salvación para que nos cuide, interceda por nosotros, nos proteja, sea nuestra madre, nuestra madre espiritual. Y fíjense cómo ella nos ha dado mensaje, incluso en las apariciones que ocurren, cómo nos da ese mensaje siempre, hijos míos, como ella dice, hijitos míos, porque ella nos ama. Nosotros devolvamosle ese amor, deseamos, devota a la Virgen María, hagamos el rosario, hagamos y difundamos esto que es nuestra madre, la Santísima Virgen María. Bueno, hermano Marcos, hemos terminado este tema lastimosamente. Solamente queremos decirle que estos temas, nosotros para poder desarrollarlos, tenemos lo que es el libro Temas Candentes de la Iglesia Católica, Custodia de la Fe, y he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu voluntad. El tema de hoy lo hemos obtenido de ese libro de he aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad, en la librería católica lo pueden encontrar. También si quieren recibir una catequesis en alguna de sus parroquias, pueden escribirnos a siempregaude90.com y si quieren también informarse respecto a los artículos de defensa de la fe, puede también a través de nuestras redes sociales, más que todo el Instagram, sempregaudez, en donde vamos a estar subiendo artículos que tienen que ver con la defensa de la fe católica. Bueno, hermanos, no más queda que decirnos que tengan una semana siempre alegres en el Señor. ¡Gracias!